El ambiente festivo, donde los vecinos compartieron su alegría al disfrutar de las nuevas infraestructuras y espacios públicos. Desde renovadas calles hasta zonas verdes, la comunidad destacó la importancia de estas obras en la transformación positiva de sus entornos cotidianos. Contentas, orgullosas de tener por fin pavimentada la calle, la carrera séptima, ya que ningún alcalde nos había tenido en cuenta y solo el alcalde John Jairo Gómez nos tuvo en cuenta y nos pavimentó la calle en agradecimiento. Hablo por mi comunidad porque no soy la presidenta de la Junta, soy coordinadora de adulto mayor hace más de 20 años y pues contenta, feliz que nos entreguen esta obra. La calle quedó súper, la señalización quedó muy bien, se evita más accidentes, además también hay muchos niños. Acá en esta cuadra, en esta calle séptima hay muchos niños y a mucho adulto mayor también, entonces la movilidad quedó muy bien. Yo le daría muchas gracias al alcalde, no solo por esta calle, yo sé el trabajo que hizo John Jairo Gómez y también en agradecimiento porque como coordinadora de adulto mayor nos entrega, yo sé que también nos va a entregar las obras que tenemos allí presentes, como el Coliseo de Pesas y la pista de patinaje y también el Coliseo que nos va a entregar en Nariño. Entonces ese es otro apoyo que nos da y en este aprovecho la ocasión porque ningún alcalde nos había apoyado también con el Coliseo, con el polideportivo que nos entrega en Nariño y quedo en agradecimiento por el nombre de mis compañeras coordinadoras de adulto mayor, Visión hacia el Futuro. Los comerciantes estábamos necesitando una obra de estas porque a raíz de tanto accidente que ocurría, entonces pues quedó muy buena la pavimentación de la carrera 25. Hay unas cositas que quedan de pronto por terminar que es allí un reductor, porque esta esquina tiene mucha accidentalidad, pero en cuanto a la obra quedó muy buena, muy buena. La pavimentación quedó excelente. Porque después de 20 años de luchar porque nos pavimentaron esta calle así se logró. Que gloria a Dios antes de que el hombre entregue o termine su periodo como alcalde, pues gloria a Dios que nos hace este milagro. Muy agradecido con esta obra que nos acaba de entregar y ahorita que ya quería decirle directamente, necesitamos una colaboración, porque es que aquí esta calle apenas la hicieron, la están cogiendo de pista. De pista. De pista, entonces quiero que nos haga el favor de remediarnos eso. Perfecto. Reductores de velocidad. Reductores de velocidad. Así será en el transcurso de unas dos semanas. Porque toda, inclusive esta calle se hizo, como se dice, a lo correcto, porque esto estaba en carretera destapada y nosotros exigimos que primero el alcantarillado porque hemos visto que los demás han colapsado. Entonces, como ya están en tierra, entonces dijimos que primero, lo primero, el alcantarillado. Y todos estamos muy contentos porque primero se empezó por la derecha. Sí, señor. Se hizo reposición de toda la red de alcantarillado y luego se pavimentó en concreto rígido. Y con las cajas del alcantarillado, cada uno, cada casa con su debido alcantarillado. Muy agradecido y nosotros sabíamos de que él nos hacía lo que no hicieron en cinco administraciones, no lo hizo él en menos de un año. Y pues acá había un señor, el presidente, que quería que primero destapara la avenida. Entonces él dijo, no, vamos con lo primero que es a esta calle. Ahí es donde nosotros confiamos en él. La entrega de estas obras marca un hito en la planificación urbana de Tuluá, consolidando a la ciudad como un ejemplo de desarrollo sostenible. ¡Gracias! ¡Gracias!